Barandas Barandas Latifundios Sellados Territorio olvidado Pastizal derrocado Por el sol Luis Pedro Retornando a concojado Con el campo conversó El hombre Para ti no ha despertado Solo he regresado yo Y dan ganas De encullar un fusil Y obligar a volver A la gente que un día se alejó Dan ganas De tronar un cañón Cuál sonora señal De la tierra que llama con amor De la tierra que llama con amor Luis Pedro El destino es el que manda Luis Pedro No te quede en la baranda Ayer te fuiste de aquí En busca de un porvenir Porque soñaba su vivir tranquilo Y hoy tienes que regresar Aquí Porque campo es para ti Campesino Luis Pedro El destino es el que manda Luis Pedro No te quede en la baranda Oye Luis Pedro Si tu siembra lograrás El fruto de lo que la tierra da No te quede en la baranda No te quede en la baranda No te quede en la baranda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!